¿Qué tal, Xavi? ¿Sabes que eres la primera persona invitada a una sección que vamos a lanzar y de la cual no tenemos nombre? Así que si tienes alguna idea durante la conversación, bienvenida sea. Conversaciones Motocad, ya está. Pues a ver, muy aquí... a ver, que está bien. Ha sido rápido, eres rápido en pista y de normal del día a día, pero bueno, quizá un poquito más de creatividad ahí, hombre. Bueno, ya veremos a ver. Es tu trabajo, ya es tu trabajo, entonces. Poco, poco creativo aquí también a veces. Pero bueno, ¿qué tal estás, Xavi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. He llegado de Inglaterra y entrenando por casa. Por casa. Bueno, no sé si abordamos ya el primer tema candente que sobrevuela. Jake Dixon, tu compañero de escudería, estuvo en MotoGP con la segunda moto del Petronas. Y aquí viene una pregunta. La gente de Azón todo el fin de semana estuvo diciendo que lo más lógico sería que tú llevaras esa moto, teniendo en cuenta los resultados de Jake, en el próximo Gran Premio de Aragón. Si quieres avanzarnos algo, que sepas que en esta sección que no tiene nombre, lo puedes decir. Sí, sí, os lo avanzo ya. Seguro que os va a parecer extraño, pero tuvimos una reunión con el equipo. Me ofrecieron esta oportunidad de correr el Gran Premio de Aragón con la MotoGP solo esta carrera. Y al final, meditándolo mucho, hemos decidido no correr. Ya que la situación por la que pasa el equipo de cara al futuro de esa MotoGP, las opciones que tenía ya no va a estar, por lo que es hacer una carrera, por así decirlo, para nada. Decidimos pensarlo muy bien porque incluso Frankie este año con esa moto no era capaz de hacer puntos, después de haber sido su campeón del mundo. Y todo el mundo que se ha montado ha hecho último. Entonces, para mí, siendo español, dar el salto a MotoGP en una carrera así sin entrenos previos, si sale bien es muy bonito, pero tampoco me iba a atraer nada, porque seguramente no esté en MotoGP el año que viene. Y hay muchas posibilidades de hacerlo como lo hizo mi compañero del equipo, que a mi punto de vista lo hizo bastante mal. Que no es mal para la primera vez, pero visto desde nuestro mundo es mal. Y eso te puede cerrar muchísimas puertas en el futuro. Así que creo que estamos en disposición de luchar por los cinco primeros de Moto2 y seguir hasta el final de Moto2. Así también creo que le merezco este respeto a mis mecánicos y mi técnico, que como sabéis, el equipo nos sigue, por lo que es muy importante intentar hacer buenos resultados para ellos también, que puedan conseguir trabajo. Así que una decisión difícil, pero ha sido esta. Menudo nos acabas de dejar tres o cuatro titulares así a bote pronto, así rápidos. En resumen, lo que dices básicamente es que hay mucho que perder y poco que ganar. O sea que si estuviéramos en una partida de póker, quizá no jugaríamos con las mejores cartas. Sí, hay una cosa diferente, sería hacer de aquí a final de temporada y el año que viene hacer MotoGP con ellos, que fue un poco el caso de Iker Lecuona. Esto sería una posibilidad o incluso que esto hubiera pasado a principio de temporada y estuviera todo mucho más abierto. Pero en principio, para el GP de Aragón, como he dicho, la situación que tiene el equipo es complicada una vez que han perdido Petronas. Petronas, la elección de pilotos ya pasa a un plano más de intereses, digamos, y yo no formo parte de ello, por lo que, como tú dices, hay poco que ganar y muchísimo que perder. Bueno, a ver, muchos así desde fuera, si no conocerán un poquito el mundillo y demás, dirían, hombre, sí, pero a bote pronto está Xavi, podríamos decir, renunciando al sueño de todo piloto, que es llegar un día MotoGP, aunque sea un día poder pilotar una MotoGP. Pues sí, tal cual, tal cual. De primeras es como una oportunidad a la que no puedo decir que no. Pero creo que, y espero, que el futuro para mí tiene, aún es largo en este mundo, por lo que decir que sí a esta posibilidad se podría acortar, depende cómo fuera, ¿no? Entonces, si yo pensara que ya no voy a seguir corriendo, pues sí, obviamente. Diría que sí, iría, me la jugaría, si sale bien, genial, si sale mal, genial también porque la he probado y ya está. Pero mi objetivo no es este, mi objetivo es ganarme esa plaza de verdad, esa plaza permanente, intentar luchar por el campeonato y que en un futuro me llegue la oportunidad como hasta el problema que pasó del patrocinador parecía que estaba encima de la mesa, digamos. Bueno, porque al final una carrera de piloto es también una carrera de fondo, ¿no? Es una decisión muy meditada y demás. Bueno, gracias por aclararlo porque había bastante rumrum y además quedan 15 días para el Gran Premio de Aragón. Sin embargo, para el año que viene, ¿tenemos algo ya un poco encarado? ¿Podemos avanzar alguna cosa? No podemos avanzar nada, tenemos varias cosas. De momento es top secret, es pronto. Como he dicho, mi camino estaba muy encarrilado con el equipo y con esta posibilidad de ir a MotoGP con ellos. Pero desgraciadamente ha pasado lo que nadie se esperaba y esta oportunidad no pudimos aceptarla y hemos tenido que empezar a mirar otras cosas ya que había la posibilidad que en noviembre no hubiera equipo. Entonces, de momento estamos mirando opciones y a intentar elegir lo mejor. Para cerrar el tema, Xavi, tú que eres un profesionalazo, eres un tío rápido, eres una brutalidad, o sea, quien ha ido al circuito, a cualquier circuito y ve en directo cómo vais, que vais como locos, que hay talento, ¿no? Al final, una persona que está, un piloto que está en Moto2 tiene que tener talento. ¿Cómo se percibe el hecho, ya para cerrar el tema, hay tanta diferencia con una MotoGP? Es decir, es una brutalidad de moto, es decir, tienes mucha experiencia en Moto2, vas súper rápido, pero, ostras, ponerte en una MotoGP, tienes que tener entrenamientos previos, hay que hay una preparación física, entiendo, mucho más enfocada a llevar una moto de tanto calibre, ¿no? Pues, ojalá te pudiera contestar exacto, digamos, si lo hubiera probado te lo diría. Lo que la gente dice es que la MotoGP, al final, es un prototipo, tiene muchísima electrónica y, digamos, ir rápido hasta un punto es incluso más fácil que la Moto2. Lo difícil viene empezar a acercarse por debajo del segundo o el segundo y medio, que ahí ya tienes que empezar a helar fino, empezar a entender bien la electrónica. Los frenos de carbono también es diferente, nosotros llevamos frenos normales de toda la vida, las MotoGP son frenos de carbono, entonces, muchos de mis compañeros que este año han dado el salto a MotoGP, cuando hablo con ellos me lo dicen, hostia, es más fácil, digamos. Pero, como te he dicho, yo no he tenido, no he podido aún subirme para compararlo, como has dicho, es un sueño para cualquier pilote, espero que más tarde, o sea, que más pronto que tarde llegue. Bueno, estamos convencidos, ya sabes que Motocar estamos ahí apoyándote y a tope. Hombre, sí, además hay muy buen rollo, siempre nos llevamos muy bien y está la cosa, pues, oye, que es muy agradable hablar contigo, ¿no? Cambiando un poquito de tema, ya cerramos un poco el tema este de MotoGP, ya sabemos que el año que viene no iremos ahí y demás. Oye, ¿cómo estás viendo primero la temporada de Moto2? Ahí Gartner se está haciendo mega fuerte, ¿no? Era, ¿crees que ahora mismo es el piloto que se puede llevar el gato al agua? Sí, por supuesto, la verdad es que tanto Remy como Raúl Fernández, allí en el ajo, parece que han tenido un paso más que el resto desde el principio de temporada. Sobre todo Remy, que no ha cometido fallos, que hasta esta temporada era un piloto que era muy rápido, pero cometía muchos fallos. Y este año, con el equipo, han conseguido la tranquilidad y la verdad que lo está haciendo muy bien. La verdad que me alegro por él, compartí equipo con él en TechTrad, tenemos buena relación y la verdad que se lo merece. Vale, muy bien, es el favorito, ¿eh? Sí, ahora mismo yo creo que sí. Y a nivel de MotoGP, ¿cómo estás viendo? También un poco podemos seguir la línea, ¿no? Últimamente MotoGP, la verdad que están siendo unos años brutales, súper igualados, hacía muchísimo tiempo que no se veían tantas marcas diferentes luchando por las primeras posiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que, al igual que en MotoRemy, Fabio está un paso por delante, ha encontrado un poco más que el resto, que en circuitos difíciles como Austria a priori para la Yamaha es capaz de sacar muy buenos resultados y está haciendo la referencia, está haciendo la diferencia. ¿Cómo puede serla? Hablando de diferencia, que desde fuera, ¿no? Digas, ¿qué explicación le encuentro yo a que Fabio vaya tan rápido y los demás pilotos Yamaha, no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Fabio, desde en Moto2, no era capaz de hacerlo tan bien, digamos, pero en cuanto se subía a la MotoGP, se adaptó muy bien, tiene muchísima confianza en la moto y es capaz de sacar el 100% del potencial de su moto, ¿no? Que creo que ahora mismo el resto de pilotos Yamaha pues no lo están pudiendo hacer o lo hacen en momentos puntuales. Pero sí, sí, Fabio, él mismo lees las entrevistas y dice que es la mejor moto que ha tenido nunca y lo está demostrando. Bueno, además el tío se le ve contento, además, para no estarlo, ¿eh? También porque se le ve como incluso a veces relajado, digo, este tío que se pone a saco, ¿no? A 300 por hora y lo ves como muy relajado, ¿eh? Hablemos un poquito de uno de los temas, no sé, a ver, ¿qué opinas tú que estás dentro del Mundial y demás? El tema Maverick, el tema Magri, ¿tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, lo que pasó, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Nosotros, siendo pilotos, desde dentro, no... ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? Sí, sí, por supuesto que me sorprendió. Es decir, o sea, en parte, puedes llegar a entenderlo porque tenemos mucha presión, hay veces que las cosas no salen y cuando no salen y no salen, la frustración es súper grande, pero al final, debes muchísimo a toda la gente que está alrededor tuyo, a tu equipo, y tienes que estar por encima de esto, ¿no? No sé, acabar, irte al camión y ahí tú solo, desfogarte, que no te escuche nadie y que no te vea nadie. Está claro que lo tienes que sacar, pero creo que eso, en ese momento, Maverick explotó, explotó, no se pudo controlar y ese fue el resultado, ¿no? Ya. Bueno, a ver cómo le va con Aprilia. Además, ha sido un cambio a mitad de temporada, sin demasiado tiempo de adaptación, nulo, un test, ¿no? Entiendo, y... ¿Cómo crees que irá Maverick con la Aprilia? Yo creo que va a ir muy rápido. Más que nada, ahora mismo, Aleix está demostrando que han hecho un trabazazo estos últimos años con Aprilia. El año pasado ya se vio que estaban ahí, luego los motores no acabaron de ser fiables, pero este año, desde el principio de temporada, Aleix ha demostrado que está en los cinco primeros en cada circuito, ya no es un tema de circuitos que van bien o no. Y ahora mismo, realmente, es una moto súper competitiva. Y Maverick, haya pasado lo que haya pasado, tiene muchísimo talento, lo ha demostrado, y en la situación que está ahora, como que tiene todo el mundo en el punto de mira, ¿no? Entonces, creo que lo va a hacer bien, viene de estar herido, y yo creo que necesita demostrarlo, ¿no? Entonces, si él ha decidido hacer este test y ya ir directamente a Aragón, es porque se ve con posibilidades de hacerlo bien, y yo creo que juntamente con Aleix, el uno al otro se apretarán y estarán los dos ahí. Muy bien, sí, sí, yo también me opino un poquito y que irá rápido, ¿eh? Y más pronto que tarde, por este orgullo también herido. Oye, dime, que vosotros ahí realmente es una familia, es típico, en el Mundial es una familia, ¿con cuál, con quién te llevas mejor? ¿Quién es tu amiguete? Aquí que, porque hemos visto, si seguimos tu Instagram ya sabemos un poco por dónde va el tema, pero amiguete siempre hay en todos sitios, ¿con quién te llevas mejor? Pues mira, tengo muy buena relación con Eric Granado, últimamente, ahora este año ha venido a vivir aquí, es brasileño, pero está aquí, compartimos también pasiones, que es la bicicleta, vivimos muy cerca y pasamos mucho tiempo juntos, también con los hermanos Marquez, tengo muy buena relación y como tú dices, un poquito, ahí nos llevamos bien con todos, pero si tuviera que decir, estos son los más cercanos. Y alguno que diga, vaya, qué pesado este, vaya, vaya brasas, es el brasas, ¿no? Que se lo conozca como el brasas, siempre hay alguien en brasas, yo a veces soy un poco brasas, hay que reconocerlo, pues siempre habrá algún brasas. Sí, hay más de uno, hay más de uno, pero no te lo diré, no te lo diré, pero hay más de uno. Ahí no hay un típico. Me hacen cada cuenta a veces todo. que dices, menudo, madre mía, bueno, vale, vale. Qué pesado. Es que el típico pesado, ¿habrá alguno que, por ejemplo, que sea un, me imagino a alguien, un ratilla, ¿sabes? Como robando zumos o cosas así, ¿sabes? Me lo llevo al camión, ¿sabes? Que siempre que está, alguna historia de estas, alguna interioridad nos puedes comentar, algo que diga, ostia. De esto, no he fijado nunca, porque yo la verdad que voy un poquito a la mía, ¿sabes? Me meto ahí en mi burbuja y tampoco estoy mucho por esto, pero sí, seguro que alguno de estos habrá. Alguna historia de estas, ¿eh? Hablando de tu burbuja, ¿cómo preparas un fin de semana? Porque al final, como bien has dicho antes, joe, estar en el mundial hay una mega presión y ¿cómo te focalizas? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo haces? Bueno, a mí me gusta en el equipo en el que esté estar bastante arropado, digamos, sentirme como que es, porque al final más de la mitad del año estamos allí, por lo que si no estás a gusto con tu equipo se hace largo, es muy difícil. Entonces me gusta ser como muy cercanos, una segunda familia, tener muy buena relación, por lo que normalmente llego los miércoles al circuito, yo te vas de comer, hago un poquito de bici para dar las primeras voltas en el circuito, ya voy a cenar con mi equipo y a partir del jueves ya empezamos a trabajar y esto, siempre intento estar muy involucrado con ellos. La verdad que una vez que empieza el viernes ya va todo rodado, no tenemos prácticamente tiempo para nada, entre preparar el entreno, ver todos los datos después, analizar, trabajar para mejorar el siguiente, va muy rodado. Y los días previos, como te he dicho, eso, miércoles hago un poquito de bici, jueves por la mañana también, otro poquito y luego ya empiezo a preparar cosas, hacer vídeos que tengo que hacer, prensa y ya empieza el fin de semana. La verdad que se pasa volando. Los pesados de motocar, envíame el vídeo, porfa, Xavi, no sé qué. A veces muy insistentes, pero bueno, te pedimos perdón, hacemos nuestro trabajo. Nada, yo no he faltado. Antes lo has mencionado, la bici, también que entras con Eric Granados, ¿cuántos kilómetros puedes llegar a hacer en tres semanas? Bicicleta. Pues la verdad que muchos, este año sobre todo, porque al principio de temporada me rompí la rodilla y eso me hizo que desde febrero hasta el parón del verano no pudiera entrenar en moto, solo podía hacer gimnasio y bici. Entonces, la verdad que este año he hecho bastantes. Semanas que tenía carrera, que hago lunes, martes, y luego miércoles un poquito menos, solo unos 200, y semanas sin carrera he llegado a hacer 600 kilómetros a la semana. O sea, estamos hablando de un Barcelona-Bilbao, por ejemplo, ¿eh? No estoy al nivel de Aleix, que ya es un profesional de la bici. Está loco, este cualquier día salta a la bici. Voy por ahí, voy por ahí, sí, sí, yo creo que sí. O sea, aquí viene otro titular, si no te dedicaras a, ¿no? Si no estuvieras en el mundial, quizás incluso podrías hacer grupeta y con Aleix, ¿eh? Sí, cualquier tipo de deporte, la verdad, desde pequeñito me he sentido identificado con todo tipo de deportes, el fútbol me encantaba, ahora con el fútbol ya lo voy a tener más complicado, porque entre las lesiones de los pies, las rodillas y esto, el correr no me cuesta un poco ya, me va costando, pero todo el tema de la bici, surf, snow, skate, todo esto me chifla. Muy bien, oye, claro que sí, el tiempo hay que disfrutar del tiempo libre, quizás incluso yo también tendría que hacer un poco de bici, también te digo, un poco de bici para bajar y eso, un día si quieres vamos a... Venga, va. Pero yo la mía eléctrica, ¿eh? Bueno, bueno, perfecto. Con dos motores o tres. En moto, yo voy en moto directamente. En moto directamente. No te voy a engañar. Hemos empezado por la bici y acabamos en coche, al final, ya verás. Incluso te hago de autillero, si quieres, te voy pasando y ya voy en coche, yo con el aire acondicionado y estas cosas, ¿eh? Nada, oye, Xavi, muchas gracias por destinarnos tu tiempo por esta, no sé, por esta sección que ya te digo, que no sabemos exactamente cómo la podemos llamar, no sé, ¿cómo le podemos llamar? ¿Se te ocurre algo así para cerrar un poco? Estaría bonito. No me lié, ya que ya has dicho una cosa y la has descartado también de mí, ahí de primera, tío, esto es muy sencillo, no sé qué, ahora ya no voy a hacer mi trabajo. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, es así, las verdades como puños. Nada, pues bueno, gracias por estar en esta sección sin nombre de momento, ya buscaremos algún nombre, quizá le pedimos a nuestros usuarios, a nuestra audiencia que decía, a ver qué nombre le pone a esta sección y que nada, mucha suerte, siempre hagas a tope para este final de temporada y nos tendrás ahí detrás siempre apoyándote y ya nos avanzarás un poquito, esperemos que nos dejes la exclusiva para el año que viene, hombre. A ver, a ver, en cuanto sepa os digo. Vale, queda hecho, lo prometido es deuda. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Xavi, mucha suerte para el final de temporada. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta luego, adiós, adiós.